Hay momentos en los cuales No nos percatamos lo felices que somos Como cuando tomas un paseo por el parque Y sientes el aire y las hojas a tu alrededor O simplemente Recostarse en la hierba por un largo rato Y sentir la tierra y las hojas en tus manos Y tu cabello Mientras observas las nubes Es irónico Cómo hemos llegado al punto en donde pretendemos tenerlo todo Pero en realidad no tenemos nada Y solo nos queda huir a ese lugar Como aquel viejo lago Con aguas tranquilas Donde se puede ver reflejado el brillo del sol A veces el miedo y la ira nos corrompen Volviéndonos fríos como el hielo Y duros como el acero Olvidando recuerdos y sentimientos Que alguna vez tuvimos Y es ahí Cuando olvidamos el punto de nuestro ser La felicidad He visto tantas personas irse Tantas personas llegar a este lugar Que a veces me pregunto ¿Habré tomado la decisión correcta al rendirme y alejarme? Es una pregunta que retumba Al final del día Tenemos que regresar a ese acogedor lugar Que pertenecemos y llamamos Hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!